Pero vamos a hablar de un tema que tenemos sobre la agenda y que nos importa mucho, el ICTEX, el Instituto de Crédito para Estudios Superiores del Gobierno, que ha sido cuestionado muchas veces por los jóvenes, por quienes acceden a los préstamos, que aseguran que muchas veces no pueden pagarlos. La discusión incluso frente a este tema y de los reclamos ha hecho parte de la agenda del Comité del Paro y se han hecho varios intentos de acercamiento para tratar de que el ICTEX sea un instituto más cercano a los estudiantes, a quienes están ahí pagando y accediendo a este tipo de créditos. Más consecuente con las necesidades y con la condición de todos esos estudiantes que salen o que están en curso de sus carreras y que hay veces no tienen cómo pagar o cambiar la línea de crédito. Hoy en Noticias Caracol tenemos las dos caras de la moneda, la de quienes critican a la institución y la de quienes lo defienden. Luis Fernando Calao González es el secretario de la Asociación Colombiana de Usuarios de Préstamos Educativos y está hoy en Noticias Caracol con nosotros. Luis Calao, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación y queremos escuchar de primera mano cuáles son esas quejas frecuentes con los que llegan los estudiantes y recurren a usted. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que todo le quiero informar que nosotros llevamos 16 años buscando una forma de solucionarle los problemas a los 56 mil estudiantes que están afiliados a nuestra asociación. Y esto ha sido un problema familiar que ha generado el ICTES a todos estos estudiantes colombianos. Señor Calao, 16 años al frente de esta ONG, de esta asociación. ¿Nunca han tenido un acercamiento con el gobierno? ¿Nunca ha habido una respuesta? ¿El ICTES se mantiene en sus puntos fijos, inamovibles? En estos 16 años le hemos demostrado al ICTES que el problema sigue igual. Ellos han sacado más de 10 formas de solucionarle los problemas y es el mismo cuento de toda la vida. Todos los programas que sacan para solucionarle el problema a los estudiantes, eso es cuando una persona tiene una enfermedad terminal y le ponen un pañito de agua tibia para bajarle la temperatura. No hay una solución de fondo. Sigue igualito que hace 16 años. Nosotros hemos hablado con cinco presidentes del ICTES y ninguno le ha dado una solución de fondo. Usted dice que durante 16 años siempre el ICTES responde con el mismo cuento. ¿Cuál es ese cuento? ¿Cuáles son las denuncias, las quejas? Hombre, las denuncias es que el sistema de financiación que está aplicando el ICTES es un sistema de financiación que es lesivo y macabro para los familiares colombianos. Entonces, no buscan una solución de fondo. El ICTES tiene 16 normas diferentes para aplicarlo en crédito. Cada presidente del ICTES llega a esa institución y cambia la normatividad, el sistema de financiación y no hay una norma general para los créditos como tienen las entidades financieras. Señor Calao, el ICTES tiene una comisión de reforma. Está trabajando en una reforma y está trabajando por esas preocupaciones y esas inquietudes de los estudiantes. Usted dice que representa a la ONG que acompaña a 65 mil estudiantes que tienen denuncias. ¿Usted hace parte de esa comisión de reforma? Yo le dije en el Senado de la República, en un debate que se le hizo al presidente del ICTES y a la ministra, le dijimos, señor presidente del ICTES, ténganos en cuenta en la comisión para nosotros aportar algo. Porque, ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros? Que nosotros tenemos, los usuarios que tenemos del ICTES son de carne y hueso, no de Twitter ni de información, sino de carne y hueso, de vivir de todos los días de estas familias colombianas preocupadas porque el ICTES no les soluciona el problema. Yo como asociación me toca atender cosas que no me corresponden sino al ICTES ayudarle a estos jóvenes. Si no, esto fuera peor. Luis, dentro de ese plan de reforma del cual estamos hablando, hay un proyecto de condonación de intereses que entraría a ponerse en marcha. ¿Esto aliviaría de alguna manera las necesidades y las peticiones de los estudiantes? No, 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 no. El problema es más de fondo, el problema es más de fondo. Esto toca sentarnos con el ICTES y decirle, por favor, que nosotros estamos en condiciones de cuayugar cualquier cosa que ellos quieran. Pero yo no le veo que eso va a solucionar el problema, va a seguir lo mismo. ¿Cómo se liquidan estos créditos, estos préstamos a los estudiantes? ¿Cómo se hace? Mira, voy a poner un ejemplo sencillo. A un estudiante le prestan en 10 semestres 55 millones. El estudiante a 10 años. ¿Sí me entiendes? 5 años estudiando y 5 años pagando. El estudiante, nosotros escogimos para acá, para el programa, escogimos el 70, 30. Entonces, el estudiante paga el 30%, cada semestre va pagando el 30% del crédito. Y eso, en los 10 semestres, eso le da 18 millones más o menos. El ICTES, eso, el 18 millones más el seguro que paga el estudiante. El ICTES le hace un desembolso del 70%, que serían 54 millones, que eso con interés simple. Y le dan un año de gracia, que ese año de gracia al final es una farsa, porque en ese año de gracia corren todos los intereses del capital de los 54 millones. Y eso se lo envían el año de gracia, se lo incluyen al capital final. El estudiante, al final, con un crédito de 55 millones, termina pagando 110 millones de pesos. Tres veces el valor inicial del crédito que solicitó ante la institución para poder adelantar sus estudios. Luis Calao, le queremos agradecer por este espacio en Noticias Caracol. Y a continuación vamos a hablar con el director de esa entidad, Mónica Jaramillo, está con él, para que nos cuente también las líneas y todo este plan de alivios. Gracias, Luis. Un feliz día. Ok, muy amable. Y nosotros también recogimos algunos testimonios de estudiantes que cuestionan justamente los servicios del ICTES. Esto fue lo que nos dijeron. Tuve crédito del ICTES por 17 millones de pesos. Duré ocho años aproximadamente pagando cuotas cumplidamente y al terminar este periodo debía 16 millones. Lo que se nota que terminé pagando aproximadamente tres veces lo que me prestaron. La única solución fue tener créditos con otras instituciones para poder salir del ICTES. Terminé mi pregrado y estoy pagando un crédito a mediano plazo con el ICTES. Lo que quiere decir que pagué el 50% del crédito en la carrera y debo pagar el 50% apenas me gradúe. El ICTES me prestó aproximadamente unos 65 millones de pesos durante mi carrera. Pagué unos 40 millones de pesos y estoy debiendo 43, 44 millones de pesos. No tuve periodo de gracia y cartera por derecha me dejó una cuota de un millón de pesos, que es más de la mitad de mi sueldo actual. Siete de la mañana, 21 minutos. Ya ustedes han visto la antesala de estas dos caras de la moneda que queremos presentarles frente al ICTES. Si es un drama o es un alivio. Ya les presentamos las quejas, las denuncias, algunos de los testimonios de los estudiantes, pero también tenemos el espacio con el presidente del ICTES, Manuel Acevedo Jaramillo, con quien echamos lápiz en el tablero Caracol para resolver algunas de esas inquietudes de los estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Noticias Caracol, señor Acevedo. Mónica, muchas gracias y a la audiencia interesadísimos en contar cómo es el ICTES y cómo funciona. La primera pregunta que quiero hacerles, ¿por qué hay una sensación general, dependiente de las razones y de las explicaciones que ya nos va a dar, ¿por qué hay una sensación general en el país de que el ICTES es como enemigo de los estudiantes cuando no debería ser así? Bueno, son dos grandes razones. La primera de ellas, porque muchos jóvenes no comprenden adecuadamente el sistema de financiación del que están haciendo uso. Parte importante de este proceso de reforma es que ellos comprendan, conozcan y sepan manejar bien este instrumento que les ha permitido el acceso a la educación superior. Y la segunda, porque es un hecho, el ICTES necesita una reforma. El señor presidente de la República, cuando era candidato, se refería a ello. La ministra de Educación Nacional también ha hablado en múltiples escenarios de la importancia de la reforma integral que estamos llevando a cabo con el concurso de estudiantes, con el concurso de los deudores, con el concurso de los profesores y de sus representantes. O sea, usted como cabeza visible del ICTES representa esta institución, está de acuerdo. El ICTES necesita reformas porque cometió errores, porque tuvo dificultades en esa generación de créditos y de préstamos a los estudiantes. La reforma del ICTES es necesaria por dos razones. La primera, porque ha habido un cambio sustancial en los modelos de educación superior en el mundo, en las dinámicas de empleo. Los programas hoy cuestan mucho más de lo que costaban cuando el ICTES nació hace ya 70 años. Y en segundo término, porque tenemos que responder a las necesidades de esos jóvenes, nuestros usuarios, que sin lugar a dudas algunos de ellos están viviendo situaciones difíciles y precisamente por eso el primer eje de la reforma es el plan de alivios e incentivos que anunciamos a fines del año pasado. 4.7 millones de colombianos han estudiado con el apoyo del ICTES. ¿Esta es una cifra histórica? Esto es a lo largo de 70 años. El ICTES ha beneficiado a 4.7 millones de colombianos en sus programas para estudio de pregrado y posgrado en Colombia y estudios también en el exterior. De estos, ¿qué porcentaje pueden estar teniendo dificultades hoy en día con sus créditos, con sus préstamos? Las cifras que nosotros manejamos son las siguientes. El índice de cartera. La cartera nos dice qué tanto están pagando o no los estudiantes. Hoy tenemos el índice de cartera en el 10%. ¿Esto qué quiere decir? 9 de cada 10 están pudiendo cumplir sin dificultades las obligaciones que han asumido con el instituto. Que el cumplimiento de esas obligaciones son claves para nosotros porque nos permiten que podamos aumentar esta cifra año tras año. Pero de esos 9 de cada 10 puede que muchos de ellos, gran mayoría, lo estén haciendo porque saben que tienen que tener el cumplimiento con un crédito, no porque les esté quedando fácil ni porque sea tan sencillo. Totalmente de acuerdo. Precisamente para eso estamos en el plan de alivios e incentivos generando unos incentivos particulares que le permitirán a aquellas personas que si bien están al día necesitan una manera más cómoda de poder pagar sus obligaciones, lo puedan hacer y de esa manera mantengamos este sistema que es un sistema solidario. Finalmente ese recurso con el que ese joven pudo cursar sus estudios de educación superior fue aportado por alguien. Alguien que en algún momento de la historia de la entidad pagó ese crédito educativo y por lo tanto el pago del mismo le va a permitir a muchos otros jóvenes cursar sus estudios en Colombia o en el exterior como nosotros lo podemos evidenciar. Lo invito a que leamos uno de los trinos que nos llegan a través de las redes sociales con el numeral del ICTEX Pienso. Trama completo. ICTEX solo es una entidad que roba al colombiano que busca la oportunidad de ser profesional. Al momento mi esposa ha pagado 14 años ICTEX y aún le restan 4 años más. ¿Es justo eso pagar interés sobre interés que es una de las dudas que uno encuentra en redes y entre los usuarios? Bueno, dos comentarios frente a ese trino. En primer lugar, las líneas que tiene la entidad son de tres categorías. Unas en las cuales se paga lo que se recibió durante el mismo semestre de estudio. Otra en la cual se paga en el doble del tiempo en el que se estudió y la que utilizan muchos de los jóvenes en Colombia que es el mismo período de los estudios. Cuando se presentan situaciones de alargamiento por norma general es porque en algún momento hubo dificultades para poder pagar la obligación como en un principio se había concebido o porque se presentan aplazamientos o porque el desarrollo de los estudios tomó mucho más tiempo del que inicialmente estaba previsto. Yo quiero presentar esta imagen, me la encontré en redes sociales. David, yo sacando un préstamo en Bancolombia para pagarle al ICTEX, es un poco gráfica de lo que piensan muchos jóvenes que está pasando. Usted me decía al principio, es que los jóvenes no están formados financieramente para algunos créditos. ¿Eso no es responsabilidad también del ICTEX? ¿Hacer una buena asesoría en ese tipo de créditos y de préstamos? Completamente de acuerdo. Uno de los temas fundamentales en la reforma tiene que ver en la atención al ciudadano. Y en eso es punto fundamental, la asesoría previa que nosotros brindemos para que tomen la mejor decisión en cuanto al instrumento de financiación para sus estudios de educación superior, con este trino en particular. Esta es una imagen que con frecuencia nos encontramos. Y cuando nos hemos sentado con esos jóvenes y les hemos hecho el cálculo de cuánto le terminan pagando a la otra entidad financiera para luego ellos pagar al ICTEX, lo que logramos demostrarles es que terminan pagando casi dos veces más. Los créditos del ICTEX, la tasa del ICTEX en este momento vigente para los créditos educativos, y uno de los grandes propósitos es inclusive bajarla más, nunca estará más alta que un crédito que se encuentre en otra entidad financiera, porque precisamente esa es la función social del ICTEX. Entonces, mi invitación a David es que se acerque a nuestras oficinas, le corremos el plan de desembolsos que tiene, lo que recibió, lo que ha pagado, lo que tendría que pagar, y lo comparamos contra lo que él tendría que pagarle a la otra entidad financiera para hacer ese desembolso a nosotros. Todas las veces que hacemos el ejercicio con jóvenes, siempre nos terminan diciendo, yo no entendía el crédito que tenía con el ICTEX. O sea, para usted, usted insiste, sigue siendo la mejor opción el ICTEX para los estudiantes y para créditos educativos en el país, por encima de las demás entidades financieras. Sin lugar a dudas. Eso no significa necesariamente que estemos bien, porque las entidades financieras también tienen programas difíciles. De acuerdo, pero sin lugar a dudas, el ICTEX es la mejor herramienta para créditos educativos, para educación superior, en Colombia y en el exterior, para las familias colombianas. Eso no significa que no estemos comprometidos con la reforma integral del ICTEX, porque queremos que sea un vehículo mucho mejor, no solamente para las situaciones presentes, sino para los grandes desafíos que en materia de educación superior tiene el país, y sobre todo para la formación y para el acceso al mercado laboral de los jóvenes colombianos. Ya somos tendencia con el numeral del ICTEX Pienso, los invitamos para que sigan participando. Entre tanto, algunos de los mitos, tenemos un trino, bueno, vamos a leer un trino a propósito de esta conversación que tenemos con ustedes en las redes. Del ICTEX Pienso, de lo peor, tuve un crédito por 40 millones pagando el 30% durante la carrera, sin embargo, al terminar la carrera pagué 46 más 30 millones durante los estudios. ¿Cómo progresamos así? ¿Estamos haciendo cuentas de 75 millones de pesos? ¿Esas cuentas le dan? Esas cuentas, tendríamos que revisar un poco el porcentaje de pago durante, el comportamiento de pago durante los estudios y posterior, pero creo que las cifras están un poquitico por encima de lo que es un comportamiento usual. De hecho, ahorita podemos hacer un ejercicio. ¿La hacemos de una vez? Hagamos de una vez el ejercicio. A ver, este es el 65% de la realidad del ICTEX. ¿Este es un modelo de la forma en que...? Es un modelo real. Ok. Cifras reales, datos reales, usuarios reales. Bueno, supongamos, Mónica Jaramillo va a solicitar un crédito en el ICTEX. Perfecto. Se hace este ejercicio. Este es el ejercicio. Entonces, este es el valor promedio que paga el ICTEX cada semestre por más de 192 mil jóvenes que están estudiando. Claro, hay carreras que son más costosas, hay carreras que son más económicas. Por eso tenemos un valor promedio semestre de 5 millones de pesos. Las instituciones de educación superior, año tras año, van haciendo un aumento del valor de la matrícula. Ese aumento históricamente ha estado alrededor del 5.8%. Eso que significa que en un programa de 10 semestres a este estudiante se le desembolsó a la institución 56 millones 147 mil pesos. Este joven es beneficiario de la línea del 0%. El 65% de los jóvenes colombianos tienen acceso a esta línea. Esta línea del 0% significa que la nación, con cargo a los recursos del presupuesto general de la nación, asume los intereses y otorga un beneficio que voy a explicar un poquito más adelante. Esta línea del 0%, ¿qué porcentaje me dio de los... El 65% de los colombianos disfrutan... Pueden acceder a esta línea de la... Hoy son usuarios de esta línea. Son estudiantes en estratos o en qué condiciones socioeconómicas. Las condiciones socioeconómicas más bajas en el país. Todos los años hacemos un corte con la encuesta del CISBEN y eso nos permite focalizar 20 mil créditos nuevos que otorgamos con estas condiciones a colombianos en todas las regiones del país. Bueno, perfecto. Entonces, se desembolsaron 56 millones. Sí. ¿Qué es lo único que esta línea le exige al estudiante? Que mantenga el valor del dinero en el tiempo. Es decir, 5 millones de pesos. Cinco años después no son 5 millones de pesos, es menos, porque la inflación corrida durante ese periodo de tiempo. Entonces, lo que se hace es, se acumula un valor de 7 millones 628 mil que corresponde al IPC, a la inflación, durante los cinco años que estudió más el año de gracia. Por eso son 6. ¿Se hace este ajuste que finalmente es el que haría cualquier otra entidad financiera? De hecho, una entidad financiera no solamente es un ajuste por inflación, sino que además de ello, cobra un interés. En este caso, el interés es asumido por la nación. El estudiante, se le desembolsaron a la institución 56 millones, se toman estos 7 millones, que es simplemente ajustar el dinero por el valor que perdió durante ese periodo de tiempo, y eso nos da un saldo de 63. Que son estos dos, ¿no? Exacto. Este más este nos da 63. Pero, ¿qué sucede? El gobierno nacional le otorga una condonación del 25% del capital. Le perdona el 25% de ese crédito. Es un incentivo. ¿Y aquí es a dónde? Es decir, se le reducen 15 millones 943 mil pesos. Y lo que entra a pagar, después de haberse graduado, después de haber tenido un año posterior al grado, para que pueda hacer su enganche laboral, para que pueda iniciar su proceso profesional, son 47 millones de pesos. Menos de lo que inclusive se le giró a la universidad. Eso es .85 veces lo que la universidad recibió por el estudio del joven. Esto es lo que el joven tendría que pagar. Empieza a pagar. Y esto se traduce en esta mensualidad. Exactamente. Por 10 años. Esto se convierte en un plan de pagos de 10 años, 120 cuotas de 400 mil pesos. ¿Así está hoy? Así es hoy. ¿Y toda la reforma del ICTEX mejoraría este escenario? Por supuesto. ¿La idea es que mejore ese escenario? La idea es que mejore este y otros escenarios. Ese ha sido un claro mandato del presidente Iván Duque, en el que nosotros tenemos que trabajar inclusive por mejorar las condiciones de tasa, las condiciones de plazo y las formas en que los estudiantes puedan pagar. En esto ha sido muy claro el gobierno nacional. La reforma integral del ICTEX es un proceso colectivo, en el que para nosotros es fundamental escuchar a todos los actores involucrados. De hecho, al doctor Calao, a quien escuchaba antes de pasar aquí al tablero, siempre le hemos dicho lo queremos en la comisión de reforma. Infortunadamente no nos ha acompañado. Esperamos que en este 2020 sí pueda estar con nosotros. Llevamos más de 10 sesiones de trabajo en las cuales hemos encontrado que son estos los cinco grandes ejes en los cuales se hace la reforma integral del ICTEX. Nos vamos a quedar debiendo la explicación del plan de alivio de incentivos porque se nos acaba el tiempo y sabemos que en esto vienen trabajando. Leemos un trino de los que recibimos a través de nuestras redes sociales de Liliana Velasco. Si hablan de función social, ¿por qué no eliminan los altos intereses que tienen? Los estudiantes no deberían pagar más de un 20% adicional de lo que cuesta la carrera. Sean sinceros, en un sistema capitalista el ICTEX busca es enriquecerse. Bueno, yo creo que la respuesta para Liliana es la respuesta que le damos a todos los jóvenes de Colombia. Cuando se mira ninguna tasa de interés del ICTEX hoy, y eso mejorará con la reforma, que es este segundo punto, características de su portafolio de servicios y acompañamiento al estudiante, que es nuestra gran agenda para este 2020, está la tasa más alta al 14% efectivo anual. Si se compara con cualquier entidad financiera, no existe un crédito educativo con esa tasa de interés. Sin embargo, eso no nos deja satisfechos y por eso estamos trabajando en la reforma y por eso iremos en búsqueda de ese objetivo de que sean mejores condiciones para los estudiantes del país. Sacamos conclusiones para terminar. La primera, la que usted nos mencionó al comienzo de esta conversación, y es que definitivamente hay que hacer cambios. ICTEX tenía dificultades porque cambiaron los modelos y esos cambios hay que hacerse. Así es. Y se están haciendo en una reforma que se viene conversando con quiénes. Usuarios de la entidad, profesores, los líderes estudiantiles que estuvieron en las marchas de diciembre del 2018, el acuerdo de diciembre del 2018, también hace parte de la reforma integral del ICTEX y ellos están ahí con nosotros trabajando. Los actores de la gran conversación nacional que el presidente Iván Duque ha abierto para todo el país desde fines del año pasado. Tenemos a expertos nacionales e internacionales, rectores de universidades, de instituciones técnicas y tecnológicas, y para nosotros es fundamental la participación activa y abierta de los usuarios que son la razón de ser de la entidad. Simplemente un punto de entrada, estimamos que 120 mil usuarios se van a beneficiar de los planes de alivios e incentivos. Esperemos que sí. Nos quedamos con la deuda de explicar un poco más este plan de alivios para informarle a nuestros televidentes en qué consiste y cómo pueden acceder a ellos. Nos quedamos sin tiempo también, pero entonces con la tarea pendiente de que a lo mejor las cosas también mejoren con el ICTEX por el bien de los estudiantes colombianos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Noticias Caracol, doctor Acevedo. Mónica, a ustedes muchas gracias por la invitación y estamos trabajando para que el ICTEX sea verdaderamente esa herramienta que le sirve al país y a los jóvenes de toda Colombia. Seguimos siendo...